Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Aquel día que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, el enojo que habías tenido Y así fueron pasando a ti, la semana yo ya siempre me duele Que me vuelva a mirar en tu voz, me siento feliz al besarte Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Oh que gusta de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh que gusta volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jodida Eso yo sé cómo lo quiero El recuerdo de mi papá Jacota Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vives el día triste Volví muchas veces al parque y solo vi aquella silla bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa lo anulaba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte fiesta de mí Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a pensar en tu hogar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte fiesta de mí Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a pensar en tu hogar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte fiesta de mí ¡Suscríbete! 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 Y dice No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contentes para saber que yo Y yo siento el dueño de tu vida El dueño de tu lleno, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Mi querida no te doy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Mi querida no te doy a olvidar Y yo siento el dueño de tu amor Aquel amor que yo tenía, aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando, por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrán Y aquel amor que yo le daba, y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día que va pasando Más y más estoy sufriendo Más y más estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo Andale Y no vuelvo Y no vuelvo Y no vuelvo Y no vuelvo ¿Por qué? Y no hay amor No vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo Tú tienes una carita de alguien Muñeca preciosa DJ Galocho DJ Galocho DJ Galocho Pero con el rumor de tu pelo Eres una diosa Con tus cabellos Tiene en mi cielo Un montón de rotas Pero con el rumor de tu risa Pero con el rumor de tu risa Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y decirte mamacita Yo te beso en la boquita Yo te beso en la boquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La calandra canta en tu armonía Con clarín y flauta en tu melodía Busca a tu pareja de Bancaló Y tú no veas un hito de amor Yo quisiera ser este pajarito No hay otro bebé igual de bonito Y tú no veas un hito de amor Y tú no veas un hito de amor Y tú no veas un hito de amor ¡Angelo! ¡Tateo! ¡Talmete el belleza esto! La calandra canta en tu armonía Con clarín y flauta en tu melodía Busca a tu pareja de Bancaló Y tú no veas un hito de amor Yo quisiera ser este pajarito Ya ya lo querés Igual de bonito Soy o no veas un hito de amor Y tú no veas un hito de amor Le dedico esta canción, se llama No que no Yo tengo un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Pero cuál sería mi sorpresa Mi sorpresa Ah, cuando supe No quiero Y vas a llorar por mí Cuando estuviera Llego de ti No quiero Y vas a entrar A mis besos Cuando estuviera Llego de mí Mi vida Pensando en los momentos Grato De aquel amor Que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Y vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Mi vida Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en ti Mi vida Se guardarás Pensando en que no volveré ¡Vuelva! 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 Que cargamos ¡Vuelva! 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 Cuando vuelvas tú Volverán los granos momentos Cuando vuelvas tú Y no quieres volver Me quedaré a tu O si cansada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Pues no lo pierdes No sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo A la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mirando Mis besos son pelezos Hace tiempo que me acabe a la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Y en la noche le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lámina luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieras nada de timor Tanto maldito razón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche Y soltanto en que muerta Y soltanto en que mi pobre madre Quise saber ya lo que hace Quise saber ya lo que hacer Me dio de puerta en puerta Y soltanto en que mi pobreza Y soltanto en que mi pobreza Que le dieran de comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Y soltanto en que mi pobreza Y soltanto en que mi pobreza Y soltanto en que mi pobreza Pasó toda su bebé Siempre que te pregunto Y soltanto en que mi pobreza Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo les espetando Y tú Tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Hoy solo me queda pensar De aquel amor que yo tení DJ Carollo, DJ Carollo, DJ Carollo Todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé Felicidad Después, por ahí, me verán Caminar Mi feliz Mi feliz Con otro querer que quizás Va a ocupar tu lugar Y verán Y verán Llorada Sufrirán Al pensar Que el amor Recuerdos Recuerdos Que sea para siempre Música Pero voy a tratar De encontrar Encontrar un amor Que me sepa Comprender Comprender Que me dé Felicidad Después Después Por ahí Me verán De amistad Mi feliz Es el amor Es el amor Que le daré Es el amor Que le daré Encontrar un amor Que le daré Encontrar un amor Que le daré Encontrar un amor Con otro amor Se llama por el fondo De los años En Amor De una bellísima sirena Fuera del mar Sin pas y la feliz humano Y nos cambiamos En las mallas de carreta La salón Menemlé Ence Sin ninguna Novedad Pero cerquita De los trece Se firmó De gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado, tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana dos soldados tribunales, me concojeron en la corte de mesones, ya me acusaba que no vienes de dolores, a la sirena me conviene el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron a escucharla, cuando aparece mi sirena y cuenta sola la verdad, tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado, tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Y venganse compadre, vamos a brindar por el heredero. Dice que me va a enseñar la cara, bajo el agua sin oxígeno, además dice que nació la cara, bajo el agua sin oxígeno, ya me acusaba que no vienes de dolores, a la sirena me conviene el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron a escucharla, cuando aparece mi sirena y cuenta sola la verdad. Música Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casado, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Música Pero con la de pescado, pero con la de pescado, pero con la de pescado. Música 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 Será plaquita, será gordita, ¿cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero decir Que baile y subia, que mueva el bote, si la cintura también lo tiene Que baile y subia, que mueva el bote, si la cintura también lo tiene ¡Gracias por ver el video! 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 Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra ¡Epa! Esa valencia mujer hermosa, por poderosa, mujer sin par Esa valencia mujer hermosa, por poderosa, mujer sin par De una bella tan esplendorosa, tus negros ojos me quieren matar De una bella tan esplendorosa, tus negros ojos me quieren matar Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra ¡Venga, venga, venga! ¡Pero rápido, man! ¡Pero rápido, man! ¡Venga, venga! ¡Pero rápido, man! ¡Venga, venga, venga! Rosa Valencia tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando no te canto, Rosa Valencia cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Gracias! 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 Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre Y en vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando por el amor de mi madre ¡Epa! En una aula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la engrasa calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre ¡Ven! 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 Pobre Corrióncillo, todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata Galáncia, esto le contestó Yo a usted no la conozco, ni presa he sido yo Y el pobre Corrióncillo, todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula, pendiente del balcón Se encuentra el Corrióncillo, cantando su dolor ¡Gracias! El pobre Corrióncillo, todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata Galáncia, esto le contestó Yo a usted no lo conozco, ni presa he sido yo Y el pobre Corrióncillo, todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula, pendiente del balcón Se encuentra el Corrióncillo, cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video